También la Caila de Tucumán se une a la cadena solidaria de las iglesias tucumanas en apoyo a los inundados del sur. Efectivamente, no podía ser de otra forma. Estamos acá como tuvimos esta intuición desde hace un siglo casi, un poco más en realidad. La solidaridad es parte de nuestra identidad y esta vez, como siempre estamos, fuimos contactados por el Estado provincial empezamos a recibir ya algunos elementos para enviar e inmediatamente, desde esta mañana temprano, ya estamos recepcionando mercaderías, pañales, agua y otros elementos que oportunamente nos informarán de qué manera se los retirarán de acá y serán llevados a su destino.